¿Y qué fue del color de tu puesta de sol? ¿Y qué fue de tu magia y tu voz? ¿Y qué fue de mi piel abrazada en tu piel? ¿Y qué fue de mi amor y tu amor? ¿Dónde está tu palabra jurando por Dios? ¿Tu promesa distante por qué se perdió? ¿Y qué fue de tus sueños y de tu emoción? ¿Y qué fue de mi amor y tu amor? ¿Y qué fue de mi amor y tu amor? ¿Y qué fue de mi amor y tu amor? ¿Y qué fue de mi amor y tu amor? ¿Y qué fue del color de tu puesta de sol? ¿Y qué fue de tu magia y tu voz? ¿Y qué fue de mi piel abrazada en tu piel? ¿Y qué fue de mi amor y tu amor? ¿Dónde está tu palabra jurando por Dios? ¿Tu promesa distante por qué se perdió? ¿Y qué fue de mi amor y tu amor? ¿Y qué fue de mi amor y tu amor? ¿Y qué fue de mi 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 amor?